hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas y hoy vamos a preparar voy a preparar ya la cena esta semana me toca trabajar de tarde y voy a dejar preparada la cena una cena fresquita muy sencilla de hacer además como veis no tengo mi robot de cocina hoy lo vamos a hacer a mano y es una variedad del pastel vegetal que podéis encontrar también en mi canal que lo hago con tortitas de trigo de estas de fajitas pero esta vez la voy a hacer con estas láminas de pan de molde sin corteza que venden en el mercado la que además son alargadas y son para esto para pasteles vegetales para hacer canapés así rollitos vale yo voy a poner mira vienen cinco capas que son sin corteza con motivo y vamos a hacer un relleno vegetal un relleno que vamos a utilizar cuatro palitos de cangrejo que los tengo aquí congelado yo lo que hago siempre los compro o frescos o congelados pero siempre los congelo porque no es un producto que utilicemos muy habitualmente y para evitar que se nos caiga o que se nos ponga malo lo congelo lo saco un ratito antes y listo también tengo aquí tres huevos ya cocidos uno se me ha roto pero como va a ir picado en el interior vamos a utilizar dos para el relleno y uno para decorar por arriba también vamos a utilizar para decorar arriba unas aceitunitas en vez de picarlas en el interior tengo aquí dos latitas de atún escurridas atún aceite de girasol y después unas hojitas de lechuga solo las hojitas el tronco lo he eliminado para encontrar unos trocitos más duros vale solo la hojita de la lechuga entonces tengo el plato para la presentación y aquí lo que vamos a ir echando la mezcla de mezclar picar todos los ingredientes vale así que voy a empezar con la lechuga la lechuga como digo la he grabado ya es una cena que queda de lujo fresquita porque la voy a guardar en la nevera y contra más horitas esté en la nevera más rica está a mi gusto porque se integran todos los ingredientes y está mucho más de sabor vale así que bueno vamos a picar la lechuga y la iremos pasando al bol yo la otra receta que tengo es el pastel de las tortitas y lo que hago picar todo la termonix pero bueno tan sencillo como un poquito más de faina picando la mano y listo vamos a ir pasándolo todo aquí vale y así mientras que pico la lechuga y mezclo el resto de los ingredientes se me descongelan un poquito más los palitos de surimi y de cangrejo y se pueden picar mejor vale venga pues vamos a picar la lechuga y ahora seguimos bueno pues una vez picadita la lechuga voy a picar o bien lo podéis hacer con un cuchillo yo lo voy a utilizar con el con el picador de huevos vale este que se me ha roto para adentro y el otro para adentro vamos a dejar uno para reservarlo como os decía vale para la decoración final arriba del todo del pastel vegetal esto lo reservamos para después voy a poner esto aquí vamos a echarle también las dos latitas de atún escurridas no sé si os he dicho que necesitamos también mayonesa no sé si ese ingrediente me lo he saltado voy a ir echándole la mayonesa y después también para necesitaremos un poquito más de mayonesa para decorar por arriba vale la última capa de arriba vamos a mezclar bien la mayonesa que necesitemos para el relleno no lo va a decir el propio relleno hasta que se integre todo bien y veamos cantidad suficiente de mayonesa ahora le echaré un poquito más voy a picar el surimi una vez que tengamos también los palitos de cangrejo picaditos ya va a gusto más grande más chiquitito vale así perfecto y ahora me he dado cuenta que no me quedaba más mayonesa de bote digamos para después poner la cobertura y tenía estos sobrecitos para que venden en mercadoras en monodosis que va muy bien las compré en un cumpleaños y hice hamburguesitas chiquititas y cada niño pues se ponía su sobrecito de quecho de mayonesa a gusto para no tener que es muy cómodo o si va a ir fuera de excursión en la montaña son muy cómodos así que voy a utilizar para la para la cobertura final de arriba porque aquí ya me llega la mayonesa que tenía pues para la cobertura de arriba de todo el pastel voy a utilizar esos efectos bueno pues mezclamos bien hasta como os decía antes tener todos los ingredientes bien integrados ya habéis visto que sencillo es hacer el relleno y ahora lo único que nos queda es montar capas de pastel empezaremos con una capa le ponemos un poquito de mayonesa extendemos y echamos relleno y así hasta empezar con capa y finalizar con capa otra otro poquito de mayonesa por encima al final del todo y ya la decoración final así que tengo aquí esta espátula con la que me ayudaré para extender la mayonesa con cuidado de que no se nos rompan y mirad aquí veis que vienen cinco capitas vale pues ahora ponemos una de pan vale voy a echarle un poquito de mayonesa extendemos menos mal que tenía estos sobrecitos guardados en la despensa porque me había quedado sin mayonesa mira vamos a necesitar un sobre por capita vale perfecto ponemos relleno extendemos si no tuvierais este en casa por ejemplo y quisierais hacerlo si cogeis varias os lo diré varias láminas de pan de molde varias rebanadas de este de sin corteza podéis hacerlo también lo que pasa que esta es la comodidad que tiene es que ya viene así en láminas alargadas y la verdad que es comodísimo pan a canapés también sirve está muy 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 bien vale primera capa vale otra de pan y así vamos a hacerlas con todas vale pues mirad ya tengo la última capa vale solo me queda una lámina tendemos bien y mirad que buena pinta y lo rápido que ha sido preparar tanto el relleno como después hacemos capa pan capa pan y esto queda espectacular muy bien pues aquí la última capa ahí va chafamos así un poquito y ahora sobrecito de mayonesa para terminar ahí va extendemos muy bien espectacular yo es mira este es un pastel vegetal que además pega en cualquier celebración como digo yo un cumpleaños espectacular además lo puedes hacer el día de antes adelantar faena unas navidades cuando nos juntamos con la familia esto también queda ideal que además la parte de arriba pues podemos utilizar salmón ahumado nosotros salmón ahumado en casa pues no nos gusta pero bueno que podéis utilizar otro tipo de ingredientes lo que más os guste este es muy básico con cosas que tenemos siempre en casa y con un resultado maravilloso vale bueno pues ahora solo nos queda poner la decoración por arriba el huevo que teníamos reservado que lo voy a cortar así a lo largo vamos a ponerlo ay que se nos rompe no nos pasa nada perfecto y ahora las olivitas escurrimos el caldo de las olivas que no se quería quedar podéis también poner por encima tomate cherry eso ya va a gusto uy se ha caído ahí va perfecto muy bien pues súper sencillo súper rápido económico y con un resultado espectacular como ya os decía para cualquier momento del año ya os digo también que esto es mejor hacerlo a lo mejor con anterioridad nos ahorramos tiempo y esta noche para la cena esto estará riquísimo ¿por qué? porque los ingredientes congen sabor es un pastel frío y en la nevera refrigerado pues queda mucho más rico va por la noche ¿vale? pues nada espero que os haya gustado el vídeo si es así dedito hacia arriba suscribiros al canal activad la campanita si no queréis perderos ninguno de estos vídeos compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo